Realmente para mí es un alto placer poder acompañar a la comunidad educativa en este momento tan especial, donde se hace el reconocimiento de un proyecto que ha llevado bastante tiempo de trabajo, de coordinación por parte del personal docente para poder ir recopilando todas las obras que se utilizan en esta compilación y que realmente llevó un trabajo de equipo muy interesante con profesores que estaban en el lugar propio de Victoria y otros que estaban en otros lugares del país y fuera del país también. Gracias por ver el video. 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 Y esta escuela es una escuela muy particular, es una escuela como una familia grande, ¿no? Por acá transitan estudiantes desde los 6 años de edad hasta adultos mayores porque ofrecemos distintos tipos de formación, siempre referido a lo musical, pero es una escuela que tiene sus muestras, tiene alumnos que vienen de distintos puntos de la provincia, docentes que vienen de distintos puntos de la provincia y de la ciudad de Rosario también. Así que bueno, es una familia ensamblada, pero se trabaja muy bien, es muy cálido, acá todos nos conocemos por nombre y apellido. Y bueno, la verdad es que se pasa muy agradable, es una escuela donde la comunidad se abraza. Fui muy feliz trabajando en esta escuela durante casi 20 y pico de años y bueno, esto fue como un cierre de todo mi ciclo acá en la escuela. Bueno, por lo menos uno deja algo de todo lo que la escuela le dio, puede devolverlo de alguna manera. Yo fui el encargado de digitalizar todas las partituras y los arreglos que fue realizando Silvia. Empezamos a trabajar hace 3 años, yo hace 2 años que ya no estoy en la institución, pero seguí con el proyecto, la seguí apoyando, seguí ayudando, colaborando. Empezamos a trabajar de forma virtual antes de la pandemia, ya estábamos adecuados al trabajo virtual. Y para nuestra institución es algo maravilloso, es el primer libro didáctico de partituras que hemos producido. Intervenimos varios docentes de aquí, la directora en su momento dijo que sí, eso fue muy importante, porque fue el apoyo y fue quien buscó determinadas posibilidades que se dieran. Esta otra articulación con la UNER, con el Departamento de Diseño, el crecimiento que ha implicado todo esto, porque hemos crecido mucho en el camino. A la ilustración de etapa la realizó un alumno de nuestra escuela de la ciudad de Nogoyá, Erwin Arellano. Y a la digitalización la hizo Alejandro Tizone, y a la pedalización y digitación la hizo Marcela Martínez, una música, una gran pianista entrerriana que está residiendo en Estados Unidos. Nuestra música en general se transmite por tradición, es por transmisión oral, ¿sí? Y entonces en los conservatorios no tenemos tanto material para trabajar desde la lectoescritura. Y este es el aporte nuestro, que lo hemos hecho con mucho amor a nuestra música, a nuestra escuela, y también a esta forma de enseñanza que tenemos las instituciones, que vienen tantos niños. Nosotros tenemos muchas escuelas de música en la provincia, a la que vienen muchos niños y jóvenes a aprender, son escuelas públicas, así que somos muy felices. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no La flor de agua lucero Maldirse a dormir tranquilo Tres grito en el firro abendó Remanzando entre los ranchos La pureza de acero Pesca el árbol de la mona Y el amor anda hasta el alma Para que la soledad Remanzando entre los ranchos El mar del mar del suelo Y la esperanza del alma Pesca el árbol de la mona Te acompaña Hasta el alma El alma El alma El alma El alma El alma El alma